Música Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop de Naso Studios Esta vez les traigo un tutorial que les va a enseñar a usar la herramienta canales Solamente que lo vamos a hacer de una manera distinta porque lo que yo quiero que ustedes vean es que pueden hacer con esa herramienta Esta herramienta, este tutorial solo va a servir con algunas fotos y bueno va a servir con todas Pero solamente tienen que configurar bien los valores porque si no la imagen no se va a ver bien En este caso vamos a usar esta imagen de acá Obviamente como en todos los tutoriales yo les voy a dejar un link a esta imagen para que vean como es Y que ustedes puedan hacer la prueba con esta imagen Porque así es más seguro y pueden estar, bueno, ustedes me entienden, ok Entonces vamos a empezar, voy a tratar de no hacer muy aburrido el tutorial Así que, bueno, empecemos pues Ok, lo que tienen que hacer primero, lo primero y es imprescindible que hagan esto Es de que vienen y dieran en imagen, modo y le dan en lab color, ok Ahí te les voy a enseñar que va a hacer Ahora van a duplicar la capa arrastrándola hacia acá o apachando control J Ok Ahora le van a dar en filtro, blur y gaussian blur Luego le van a dar un radio de 1.5 Le van a dar ok Ahora le van a dar en opacity, le van a mover a 40 Ok Y luego lo que tienen que hacer es apachar control, apachar acá y juntarlas otra vez Ok, ya pasamos el primer paso Ahora nos vamos a canales Ok Ahora vamos a seleccionar acá Y no se preocupe, el color no se ha ido Solamente puse que se vea blanco o negro porque aquí vamos a usar unas herramientas que son el L, A y B, Lab, ok Entonces vamos a empezar con Likeness Primero, primero Filtro Sharpen Y Unsharp Mask Y le vamos a poner una cantidad de 120, un radio de 1.4 y un twist hold de 0 Ahora vamos a venir y vamos a apachar control L o imagen adjustment levels Ok Ahora tienen que poner los datos que yo les voy a poner a continuación Aquí vamos a poner un 14 Aquí vamos a poner un 0.96 Y aquí vamos a poner un 238 Luego nos vamos a A Control L Aquí 0 Aquí 0.73 Y aquí 234 Y ahora nos vamos a B Control L Y vamos a poner acá un número 10 Acá un 0.73 Y un 250 Ok Ahora apachamos otra vez K Y si se dan cuenta cambiamos los colores de la imagen Y bueno ahorita vamos a modificar Ok Nos vamos a Layers Y Ahora pongan atención en esta parte porque nos puede confundir un poquito Así que vamos a crear una nueva capa Control J O arrastrándolo al botón de acá Luego Nos vamos a Select Color Range Y yo supongo Supongo que la imagen les va a salir negra Así que lo que tienen que hacer Es venir Y clickear acá en la imagen Y tratar de que salga algo como esto Tiene que salir algo parecido a esto Parecido Ya dan a Selection None Y 88 Ahora se seleccionó Ok Ahora lo que vamos a hacer ahorita Es venir y apachar en el botón de acá Ahora le dan filtro Y blur Y gaussian blur Aquí vamos a Desafocar un poco El cielo Porque se ve un poco Borroso Bueno no borroso Sino que se ve un poco Mal Ok Ah Antes No les tiene que ser una pantalla negra Tienen que seleccionar acá Porque si se dan cuenta Tiene para seleccionar Ok Ahora si Filtro Blur Gaussian blur Y Le ponen un radio de 3.5 Ok Ahora Control Click Y Control E Ahora otra vez Control J Y Ahora Lo que tienen que hacer Es venir Y darle En La herramienta De Gradado El Grand Tool Ok Y Tienen que elegir Un color Que sea de Blanco A Transparente Esto se puede ver acá Aquí Alguno de estos Tienen que salir Blanco A transparente Supuestamente es este Y tiene que salir Blanco Y Tiene que salir blanco Transparente Necesario Se necesita que salga Blanco y transparente Insisto Ok Esta parte es opcional Solamente es para que Se vea mejor la imagen Y tenga un poquito más De De look Por decirles algo Ok Apache Shift Para que la línea Se vaya recta Y llegan hasta acá Aproximadamente Suelta Ahora le van a dar En normal Y le van a dar En soft light Ahora Opacity Lo van a mover A un 40 Y Ahora van a Apache Control Clic acá Y control E Ahora solamente le dan Otra vez acá En imagen Modo Y RGB Color Que esa era la que tenían antes Y ahí está Eso ha sido el tutorial Eso es lo que quería hacer Ok Este es el Después Y este es el Antes Ya Esta foto se ve un poco mejor Porque como fue tomada Directamente Y toda la onda Ya saben como está eso Aquí solamente la editamos Pero Para que se den cuenta Hacer algo como esto No es fácil Porque Cambiar el color Del cielo De azul A un como Corinto Es difícil Y mantener también El color de sol Ahí vivo Y el color del mar Todo eso es difícil Ustedes entienden Ok Bueno Nuevamente Me despido Soy Kiki Y esperemos Vemos en Otros tutoriales Así que Estaré pensando En nuevos tutoriales Para que ustedes Aprendan Photoshop Bueno Me despido Y nos vemos En el próximo tutorial En el próximo tutoriale ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.